Hola, les saluda el abogado Tomás Esparza con su momento informativo de solicitudes de residencia. El 30 de julio de este año, el Servicio de Inmigración aumentará sus cuotas por solicitar familiares, aunque sean hijos, esposas o padres. Llame a 441-0062 a fijar su cita a venir a verme para que podamos preparar y someter su solicitud de residencia. 441-0062 Visita nuestra página de red. Visita nuestra página de red.